Esta es una canción que se está poniendo de moda La gente la quiere bailar Mueve la cámara por favor Para los muchachos festejados Y los que están en la luna americana Allá nos está en Nueva York Para la gente que nos... Ay mejor no Para la bandota de Proyecto Solidero Para mi China Que bonito chinos tiene mi China Vamos a bailar el tema se llama Dame la mano Cumbia romántica Ven, 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 dame la mano Es de guitarritas para mi compadre cubano El chino de arbolitos Ven, ven, dame tu mano Esa canción le gusta a los festejados Y con todo placer se la vamos a dedicar La exclusividad de la casa Marín Linares Se llama dame tu mano ¡Va! Esta es una escubia diferente, diferente Ven, ven, dame tu mano Échamela pa' acá Ven, ven, pronto a mi lado Ni un instante de ti Ni un instante de ti Puedo estar separado Ven, ven, dame tu mano Es de navidad, cabrón Pronto a mi lado Es de navidad, cabrón Ni un instante de ti Puedo estar separado A ver si ahora sí me ponen la de maldito licor A huevo pa' que ti ¡Añaba! Quiero cada día más Sí Tus manos, tu piel Y la chica del flow Sabes que te doy Ya va a cumplir 18 años Sí, chica del flow Por ti Solo por ti Ahí Hoy que me siento tu dueño Yo quiero vivir No, me gusta ese pedacito Solo por ti Para el manejado Jorge Y un día me ponen la de maldito licor Para el negrito Puro el de pito ¿Cómo se llama, papá? Ven, ven, dame tu mano Para el túnel a Santo Río Préximo peruano Un vio loco Y un instante de ti Puedo estar ¿Por qué sufrí? ¿Por qué llorar? Los masomenitos acaban de llorar El hueso El Doria Allá en Palacio Negro Y todo a la puerta de mi compadre El Mola Ahí en la queca, güey, ya usado Oye Los másomenitos acaban de llorar Los másomenitos, dicen que Sí, 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 sí Aquí en la queca, güey, ya usado Que me siento tu dueño Quiero vivir Solo por ti El oro y el escopre Y sus peruanitas Vámonos a San Juanico La séptima potencia Ven, ven, dame tu mano Una cubierta diferente Para los de Caliqón y los fucking fans Ni un instante de ti Voy a casarse para mi niño Allá en el baño del sabor Ven, ven, dame tu mano Una cubierta diferente Para los de Caliqón y los Junior Tus manos Para mi compadre el papayín Y su tomadora Por ti soy feliz Para Mareli y Adrián Hoy que me siento tu dueño Yo quiero vivir Solo por ti Y si un día Tres claras Quisiera morir Ven, ven, dame tu mano Ven, ven pronto a mi lado Para mi niño Víctor y su esposa Yanet Desde San Miguel y Tocilejo Cuentas de la salsa Para el gran amor de mi vida Pa' ahora Después de Denguaguis Ay Allá la pensé Apoyando a Simóné de Coraza Con un plátano Que sabroso Directamente desde Ciudad César Para los saludos Con la voz de Alroceso Lo que soy de terror Los Chocos de Chima Te quiero una vida Santana Caguetes Cibodán Tus manos Tú quieres Sabes que te entrego todo Por ti Y sos feliz Vale, Chango Chango Dígate Que me siento todo Que tienes cara de Chango Dígate Chango Para vivir Solo por ti Para la geomanía Alergeo Flexomanía Quisiera morir Se llama Dame tu mano Para la gente de Nueva York Y dice Ven, ven, dame tu mano Para mi compadre El Marroñas Y sus hijos amados Desde Estapalucas A nuestra huaca El Sábado de México Y sus hijos amados Y mi compadre Wolverine Vamos a ver Échame la mano Quiero cada día más Sí Tus manos Que le pongan la escuja religiosa Para el Capri A Uiui Sabes que te entrego todo Todo Por ti Solo A la familia Castillo El Nani y Fani Un Roxani y Gloria Estela Mario Que bonito nombre Mario Romero Solo por ti Y si un día me faltan Para gente de Zayuga La dilación de la Sonido Maxi María Para el poste de las tibitas Los Osos Y tu marido Jorge Ya pasa el Torres Puedo estar separado Las que Oye que sabroso Las soneras Para Leo Bambuleo Mi compadre Esa guitarrita Para mi compadre Y la tomadora Te quiero cada día más Dice La esquina del movimiento Te quiero cada día más Tus manos Tus manos Tus tiras La mano de la pensión del Huawei Ay Huawei Subimos el bola El Simonet Por ti Soy feliz Oye Soy simonero Tu dueño Quisiera vivir Solo Solo por ti Hasta New York Y si un día me faltan Los Likis Quisiera morir ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? ¡Ah! Ven, ven Dame tu mano ¡Ah! ¡Ah! Ya hay flexibanía En el Pronto a mi lado Mi gusto a conocerte Mayín Alex, Adrián, Cristóbal y los gallos Puedo estar separado ¡Ah! Ven, ven Dame tu mano Mi chamaco El Paquetín Ven, ven ¿Cómo extraña a Ricardo De la calle 8 El Paquetín? ¡Ah! Ni un instante Discapó a Viralquillano Puedo estar separado Ven, ven Dame tu mano Dame tu mano Mi hermano Ven, pronto a mi lado Para el marino El sonido Sabel Familia Arellano Celebrando su cumpleaños Son la vida Los tíos de Ayerina Ruso, Chícharo Edgar Superdeque La conga Simonei Dame tu mano Qué bonita melodía La sacamos de un disco de pasta Canción Diferente Para gente diferente Como tú Seguimos adelante Telecompacto Parte 1 Esta noche Esta noche A ver que sí Majin Linares My name My name My name My name